Este es Unísono, el programa federal que hace el INAMU, el Instituto Nacional de la Música y la Televisión Pública. Este es el lugar de los músicos independientes. El programa federal que va de todo el país. Va a tu casa. Unísono, especial de fin de año. Este sábado 26 de diciembre a las 19 horas, una emisión con contenidos que nos sorprendieron. La palabra de los referentes que nos acompañaron y apoyaron en este primer año y videos especiales sobre nuestra música nacional. Con la participación de Eugenia Mur, Los Caporales, León Gieco, Nahuel Penisi y Piñón Fijo, cantantes líricos argentinos autoconvocados. Folclore Portodes, Orquesta Infantil Juvenil Tunkelen de Garín, con orquestas invitadas de todo el país. Compartiremos Zamba de mi Esperanza en las lenguas originarias guaraní, quichua, cuom y mapuche. Y un especial de Cerú Girán sobre la reedición 40 aniversario de La Grasa de las Capitales. Unísono, el programa federal de música independiente del INAMU. Este sábado 19 horas, por Televisión Pública. No te lo pierdas.